...argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cromos, el auto argentino. En un gran evento realizado en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, Nissan presentó a la prensa la nueva Pica Frontier, que se produce en la planta de Santa Isabel en la provincia de Córdoba, para lo cual sumó una inversión adicional de 130 millones de dólares y el lanzamiento comercial se producirá en el próximo mes de mayo. Los cambios más importantes se notan en su diseño frontal, con una parrilla de grandes dimensiones, combinada con las nuevas ópticas de cuatro módulos de luces LED y estrena también nuevo paragolpe y capó. En la parte trasera también se advierte un portón diferente, nueva configuración de las ópticas posteriores e incorporó un escalón en el paragolpe trasero para hacer más fácil el acceso a la caja, que ahora es 48 milímetros más alta. Con esta renovación debutan nuevas versiones, cinco en total. La más radical es la que estamos viendo y se trata de la más llamativa y costosa que se denomina Pro 4X, que sobresale por su neta apariencia off-road. Puertas adentro, no hay muchas diferencias con la Frontier anterior, más allá de los nuevos tapizados de cuerda. Salvo el nuevo volante y un display más grande en el tablero de instrumentos, el habitáculo sigue siendo sobrio, con una pantalla táctil central de 8 pulgadas. Además, cuenta con climatizador bizona, salidas de ventilación para las plazas traseras y techo solar eléctrico en esta versión, entre los más destacados. En cuanto a mecánica, no hay novedades. Sigue ofreciendo el motor 2.3 litros, con uno o dos turbos, según la versión, y potencias que varían entre 160 y 190 caballos de fuerza. Mientras que las opciones de transmisiones siguen siendo manual de seis marchas o automática de siete velocidades, 4x2 y 4x4. Una de las mayores novedades es el debut del bloqueo de diferencial trasero, al menos en esta versión Pro 4X 4x4. Siempre sostuvimos que la Frontier es una de las pick-ups más equilibradas y confortables del mercado. Esto es por tener un sistema de suspensión trasera independiente con resortes helicoidales que comúnmente se conocen como multilink. Desde Nissan afirmaron que ahora ese confort de marcha se mejoró gracias a la implementación de nuevos amortiguadores delanteros y traseros. En el tránsito urbano y en caminos de mal estado se destaca por no ser tan dura y en ruta es firme y segura. En off-road se destaca por la entrega del torque desde las 1.500 revoluciones por minuto, lo que hace muy sencillo el tránsito por terrenos complicados, a lo que hoy se sumó el bloqueo de diferencial trasero que ahora ofrece en su versión tope de gama. Otro de los ítems donde la nueva Frontier muestra progresos importantes es en tecnología y seguridad. Todas las versiones vienen con 6 Airbags y frenos a disco en las cuatro ruedas y suman las asistencias a la conducción como alerta de riesgo de colisión frontal, frenado autónomo de emergencia, detector de fatiga, alerta de cambio de carril, entre otros. Por último, Nissan avanzó anunciando los precios que tendrá la nueva Frontier para el mes de mayo cuando se haga el lanzamiento comercial y que van a ir desde los 5,3 millones de pesos para la versión más económica, la S4x2 manual, hasta los 9.700.000 pesos para la versión más cara, que es la Pro 4X. Volví a lo esencial. Entregate al silencio. Contemplá la belleza. Disfrutá los aromas. Relájate. Sentite en plenitud. Semana Santa. Reencontrate en Villa Carlos Paz. Comuna Santa.